Yo, Shader, eh, number one en la casa con el BJ Chave, ah, Dizzy, 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 sí, hey, yo sabía que lo estaba esperando, eh, yo lo sabía, ah, yo lo sabía. Sonamos en el Boom Club, nega, tus pibes nada más sin tela, te lo dicen hasta tu colega, que la mala fama es una mierda, cuanto más rápido vas de estrella, yo no quiero Gucci la piscera, te pongo una perra que me quiera, porque ya he visto mucha de ella, cada vez que me levanto ando fresh, tú me andas copiando, ¿qué te crees? Me siento como Dane, controlo Big Ben, si no sabe nada de esto, ¿qué me dice? Ya lo viste, ¿qué? Venimos del barrio, pa' los escenarios, con flow renovado, The New World Star, Rocky del año, está todo pagado, sí que dale, baby, no me pidas más. Melo, juego todo a las cartas ganadoras, me sale mal, melo, juego todo pa' poder ganar, pero no va a avanzar. Get my money, yo no quiero flash, no eres real si no piso caché, yo he tenido un hermano encerrado, con sus huevos ha salido pa'lante, Dios bendiga a tú mi comandante, lo que pidas lo tiene al instante, sapos de mierda nos damos chance, si tienes miedo, tonto, ponte aparte. Negro, tú menos, que nos viene la boli, 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 préndela, tú fúmala, que nos quita la boli, 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 le llegamos encima del paradise, como no fucking rolling, no, me da envidia tu histori, no, me da envidia tu shorti. No les creo, paniceo, ya los veo de lejos, está muy feo, está muy feo, todo lo que vais diciendo. Bájate, my bro, que ya los míos no los vendo, si son los mismos del comienzo, han dado las caras todos los riesgos. Válgame Dios, si sabéis, no la perdones, venme de cara, dispara, te mataré, damos de paso, hoy en paso del Halloween, el presidio de los Galloway. Barra de oro y dinero por ley, llueve en maletines, de ley para stage, primero tu liga, cabrón como Kate, cuando toque encima ya me llamaré. Dizzy, 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 wow, soy el NBA, Dizzy, 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 wow, superarme si podéis. Puro contacto, llegan los problemas, todo el mundo restando, pero para qué si, no soy santo, sus secretas voces que lo van gritando, pero me lo guardo. En el party to la baby bailando, el avaso con mi copa rulando, si me junto con el chave estaros al tanto, la cena en el mapa la tenemos brillando. Puro contacto, llegan los problemas, todo el mundo restando, pero para qué si, no soy santo, sus secretas voces que lo van gritando, Pero me lo guardo, en el party to la baby bailando, me la paso con mi compa rulando, si me junto con el chave estaros al tanto, la cena en el mapa la tenemos brillando. ¿Sabes, papá? Con el villa, ¿sabes? Una vez más. La number one, la number one, y en tu face, bitch. La number one, la número uno, y en tu face, bitch. Believe, bitch. Día, iscrib tended, прав, bitch. Como la carta de la medio, raincia, no es una vez, disculpa, con mi papa. ¿Sabes, bajsa ni principal con tu Barbie. Escrib droppingある, tanto, que el problema.